Gracias por estar aquí hoy día. Hoy yo soy la administradora del museo de Elisa Figueroa y en nombre del directorio de la Universidad Fonky de Don Claudio Echeverry, su presidencia, les quiero agradecer su presencia y presentar en esta oportunidad un grupo que se llama Minotas Cifras, que es un gran colaborador de este museo de la Universidad Figueroa. A cargo de la exposición del día de la Comunca y él les va a presentar las iniciativas y los proyectos que se han hecho este año por este lujo y patrocinado por el museo. Muchas gracias. Queremos agradecer a los grupos de cita, su presidencia, la presidencia, la presidencia y la presidencia, los proyectores coronarios y voluntarios presentes, los que estamos haciendo como voluntarios del patrimonio. Esta es un poco la idea, una secuencia muy breve de lo que se va a presentar. Lo primero es hacer presente que hay una red de actividades que tienen que ver con la realidad aumentada, que tienen que ver con este proyecto y quisiera invitar a la persona que fue el gestor, a la persona que ha pasado esta red de mucho tiempo y que ha sido un referente a nivel regional, a nivel nacional, a nivel nacional, a nivel patrimonial. Me refiero a Andrés Miranda, por favor, para que nos explique lo que fue el proyecto de la Escuela de los Perales y cómo se aplicó el tema de la realidad aumentada con una cita de reyes. Andrés, por favor. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Andrés, soy profesor Dural, de la Escuela de los Perales. Este proyecto, en el fondo, nace la iniciativa desde el aula, desde los niños. Se trabajó la dinámica de mejorar lo que es la historia local del sector de Perales y Marga-Marga, que es pues, donde nosotros empezamos a generar proyectos de arquitectión para construir este museo, la idea del museo. Este museo escoge todo lo que es el patrimonio cultural de la zona de Marga-Marga y a la vez también el patrimonio natural que está asociado con el bosque nativo y todo lo que es la Reserva de la Diosa y la Campana Mayoras. Es un poco el foco que nosotros hemos dado a esta iniciativa. Y con el Grupo Otacita, nosotros hemos desarrollado desde el año 2008, 2009, más o menos, diferentes iniciativas para poder poner en valor este elemento, que es no solamente histórico, sino que arqueológico, botánico, de diferentes ámbitos de investigación. Y este proyecto, obviamente, es de alguna manera poner en valor, asociando la tecnología, lo que significa conocer los elementos que se han recuperado en este lugar. Entonces, con la tecnología de la realidad aumentada, nosotros hemos diseñado ciertos elementos, por ejemplo, que uno se lee, ¿cierto?, estas cositas, y se puede ver digitalmente lo que es la forma virtual, ¿cierto?, los elementos. Algunos elementos significativos que nosotros colocamos aquí tal, son porque con las chayas, donde se sacaba el oro, se traía el oro de las margas margas, bueno, el proceso propiamente tal de infraestructura, ahí también está el Museo Fon, la piedra horadada, que estuvo explicando parte de las piedras casitas que tenemos nosotros, una foto que queda esta cita del sector, que está digitalizada, un explicativo más o menos de cómo se hacía la molienda y el uso, y herramienta del mundo del campo, que en un lado son otros elementos que hoy día prácticamente no se usan, que en las zonas vícolas prácticamente hoy día no se desarrollan. Pero sí, estamos tratando de generar la dinámica para el turismo, intereses especiales que tenemos que ver con, potenciar estos elementos de turismo cultural, en particular, en particular, así que es un poco el grande margo, pero es muy excelente. Muchas gracias. Después de sacar la presentación, van a poner los niños, los visitas todos, ver las aplicaciones que consisten, porque eso que ven ahí como gráficas, en realidad son imágenes tridimensionales, y eso a lo largo sale involuntario en esto, y en general que se dedicó a este tema, y que van a ver cómo cobran vida frente a nuestros recursos. Otro tema es que hemos generado un proyecto que está en las tabillas aquí presentes y nos podrá explicar lo que es Fuerza Naturalia, y cómo en base a eso se genera un álbum de lana efectiva que tiene que ver con lo que es la colección del Museo Fon, que está aquí en exhibición, más lo que se encontró en Naturalia, para entender la arqueología, el pasado y el remoto de nuestro sector. ¿Una característica? Nuestro proyecto Naturalia, un fondar que nos ganamos para organizar que es Naturalia, que es un patio ecológico cultural que aquí hay que encuentre, el sector del sol, al final, donde hay un fundo con viñedo, hay un patio ecológico para que alguna vez quiera ir a buscar Naturalia Chile.se. Bueno, y ellos tienen senderos de distintas cosas, va a ser el rey, para ir a la construcción de plantas, y nosotros hicimos un sendero que producía las primeras casitas que viven en el lugar, que son las casitas, y la gracia fue además, que se hizo una investigación, se hizo una excavación arqueológica, entonces también con los senderos dejamos parte al descubierto de la etapa de una excavación arqueológica, entonces se ven los estratos, y más encima pusimos así explicativos, y uno entremedio del bosque, que es un camino al sendero para pasar incluso con coche con guagua. Entonces ha gustado mucho el resultado, porque le dimos un recorrido más al parque Naturalia, y además quedó como un museo de sitio, que no nos chica un poco sobre el tema de las piedras tacitas, porque escucharme ahí afuera sabía, ya de qué se tratan las piedras tacitas. Y eso no es que quisimos dejarlo solo ahí, sin que fuera, que lo conociera solo el que iba al parque, sino que además, los que vienen para acá, y junto con el museo de Poco y Abriente, que es donde se visita, hay que tener este álbum, con las láminas de las piezas que se encontraron en el barrio. Así que siempre, eso trabajamos muy como, somos los mismos, entonces nos visitan, y trabajamos, que es un proyecto natural, y ayudamos de voluntaria aquí en el barrio, pero en realidad es como el interés común de participar en todas las piezas. Eso es. Muchas gracias. Este álbum va a poder descargarse por internet, por la fita, y se regalarán unos colegios también de aquí en la zona. Y por eso vamos a avisar por esta red. Otro tema relevante, es que tengo voluntarios, que aparte de lo que es arqueológico, de temas históricos, se han recreado distintos puntos culturales, a lo largo de 10.000 años de estas citas. En la charla que se hizo afuera, se explicó el tema de la niñacha, el que fue la prenda de Sevilla, el tema ritual, la sepulienta de, tanto de semillas duras, porque nativo, como de grano, que tenían un contexto cultural de distintos también. Y eso podrá un ver después, cuando se acabe la prestación, atrás, para la exhibición, las maquetas. Para que disfruten el trabajo de Carlos Rojas, que está ahí presente, aquí, junto con Luis Teber, el curador del Museo de Historia Natural, de la Museo Nacional Historia Natural, que es también el investigador, junto a la fotografía aquí presente, y en varios años, dentro del tema del patrimonio local, y cómo de antártel se ha ido destruyendo. Por eso, es necesario que pongamos un valor de esto, para que la gente no lo diga. Aparte del tema de las... de las... de las visitas guiadas, y qué sé yo, que es una rama universitaria, que es un doctor por patrimonio, que de antártelamente son jóvenes, que son de acá, para ellos, hoy en día, por lo tanto, no están presentes, pero que postuló un proyecto, que se ganó, para hacer, hacer excursiones a sitios arqueológicos, con niños que están en el colegio, excursiones a quebradas, para entender el contexto, el ecológico, que les da sentido, a las visitas. Como ya hemos explicado varias veces, la pérdida de las visitas no se entiende, sin voz genetiva asociada. Por lo tanto, el tema ecológico, el problema es genetivo, para nosotros es un objetivo esencial. En la medida que el problema es genetivo, la gente vea el asignido genetivo, y la asocie al elemento arqueológico, le da sentido, y lo va a preservar. Si no, lo desconecta, desconecta, no relaciona. Es un dato. La idea es que no se hace un dato, que esto sea información, y es más o menos la diferencia en el dato, es que permite tomar decisiones. La decisión que tenemos que tomen, es cuidar este patrimonio. Vamos a mostrar un ejemplo, al final, de cómo se ven los mapas. Este es el ejemplo de... Mide 60 centímetros, que es bastante grande, es un otro estilo de fondo, junto a su padre Francisco Co. En 1908, ¿quí está la fecha? El 28 de diciembre de 1908. Es bastante antiguo, lo que nos cuenta aquí, es la situación, de las piernas casitas, de la comunidad de Quilcue. Lamentablemente, todas estas piernas casitas, que he señalado, han sido destruidas. Estas que vemos aquí, ya nos señalamos, nos encontramos, salvo en la plaza de Quilcue. Hay un tema asociado, al, al, al fundo del Carmen, hay un tema asociado, al asociado a las Pataguas, al paseo de las Pataguas, que hemos publicado, información sobre eso. Esto es lo que se, lo que, lo que nos muestra, esta es la herramienta, que se llama Sumu-Fi, Sumu-Fi Express, que nos permite, que los mapas coloniales, que están en la Tierra Nacional, podemos, manejarlos a este nivel. ¿A este nivel por qué? Porque en este mapa, por ejemplo, que es colonial, que es de 1648, que es el Padre Grosso Valley, que está en la, está publicado, está en internet, si uno se pica, en este lugar, entre Río Bueno, Valdivia, a la altura de Octorno, ¿me muestra cerca de Octorno? ¿No? Aquí está el Lago Ranco, Lago Ranco, en el mapa, figuran dos ríos, entre el medio y un sector, que sería ceremonial, que se llama Pura Cagüín, el Pura Cagüín, lo asociamos a la tecnología, Pura Cagüín, y es importante entenderlo, porque todos viven que hay, un investigador norteamericano, antropólogo, antropólogo, que ha investigado, el tema Monteverde, él establece, él reconoce, que la cultura mapuche actual, según las raíces, y las instrucciones que ha hecho, y confrontada con el arqueológico, entendía, que los determinados tipos de cerro, perfiles de cerro, rodeados de dos ríos, tenía una forma sagrada, con la naturaleza, por tanto, los antiguos mapuches, los antiguos araucanos, tenían como patrón cultural, convertir esos lugares en sagrados, y generar elementos de reunión. Esto no tiene influencia, en otras culturas, que Inca, y de Quintana, esto es, no, esto es, esto es nuestro, y eso se reconoce, en el cerro Santa Lucía, en Santiago, se reconoce, en el cerro Mayaca, en Quillota, en lugares, donde entendemos, que hay una presencia irrebatible, de ceremonial artículo, y esto lo ha hecho ver, para ver, que como las represas, y como las momentos de tierra, y las organizaciones, están estudiando, sin que eran sagrados, y que no son sagrados, porque algo simbólico, sino porque además, hay un material en el fondo, que es lo arqueológico, que no es investigado, fue tan importante, que reconozcamos los topónimos, de los que, por listo lo cogieron, 500 y 600, y como al día de hoy, podemos recuperar, el sexto opónimo, para tener el texto arqueológico, que hay detrás. Eso es el tema de los mapas, que la Universidad Católica del París, o ha de financiar, la existencia de la botica, que está en la biblioteca nacional. Hay un tema que vamos a hacer otra página, ser.cl, se compró un equipo, un vaso robótico, que puede hacer probablemente,